En esta noche cantamos Chilenitas Hermosas, originarias de Santa Catarina Cuixla, nuestro pueblo hermoso. Le pusimos Las Chilenas de mi Pueblo y dice... Y que rico se escucha, con pelos en la sierra, Las Chilenas de mi Pueblo. Desde Santa Catarina Cuixla, para el mundo. Y que sus pelos en la sierra. ¡Qué bonito! ¡Señor! Y esto se llama... Las Chilenas de mi Pueblo. Con pelos en la sierra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto se llama... Andale Y seguimos bailando y seguimos disfrutando Con Velo de la Sierra Otra de las sirenas hermosas originarias De Santa Catarina Cuisla Las sirenas de mi pueblo índice Velo de la Sierra Y seguimos bailando y seguimos disfrutando Andale Menos en la Sierra Y quien dijo frío Con Velo de la Sierra Andale 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 Bailando y gozando Si señor Se acabó Chilenita hermosa Desde Santa Catarina Cuisla Las chilenas de mi pueblo Si señor Chilenita hermosa Bailando Pl Tam Velo de la Sierra Gracias.